Bueno, vamos a ver qué tal. Hoy todo el mundo va a cambiar, nadie en la tierra va a trabajar y el puto despertador volará por el balcón. Los bancos nos darán dinero, pero a nadie le interesará, nos iremos a una playa sin compresas en el mar. Será como en el Caribe, nos bañaremos en catique, la barca de Andi Dupre y nos llevará a ver delfines. Y habrá tarlopa para todos, pero sin daños cerebrales, será buena para los dientes, sin colorantes ni conservantes. Jesucristo también vendrá, será un colega al que podrás tocar, borrar alambre del mundo, pero jamás probará un Big Mac. La playa de agua cristalina, sin atascos, con tanto claxon, la arena será de caí y el mar siempre estará templado. Cuando tú te me vayas, no habrá un desierto, y en la cama ni en la cocina, el cementerio de mi sobra con resaca. No habrá sabanas de hielo, no llorará el secador del pelo, yo no tendré un móvil mudo, aunque está por tu desconsuelo. Por tu desconsuelo. Volverán a tocar los vites, querrán unirse a Camarón, y serán grandes compadres, por martinetes ya canta yo. Traje de luce para los toros, porque el torero irá desnudo. No más maltrato, ni maltratada, ni pederata, con sotana, brujo y visceral que manda, chuno, risoloso, esclavo. Virgo, viscera, verrona, y contará chistes de blancos. Y cuando te eche de menos, y venga a verme, doña tristeza, sopedará el otro motel, no en el sovier de mi cabeza. Podré teletransportarme, oiré volando con Doraimón Bristol, no quedará tan lejos de mi universo paralelo. Y chiquito gobernará, votado por unanimidad, será presidente durante siempre. La sienta será premiada, la justicia no cobraba, con cada cañada harán dos tapas, con un almendra agarra piñada. Que cuando te eche de menos, que cua, que cuando te eche de menos, no me dará por inventarme. Y un mundo paralelo, que cuando te eche de menos, que cua, que cuando te eche de menos, no me dará por inventarme. Y un mundo paralelo, que cuando te eche de menos, que cua, que cuando te eche de menos, no me dará por inventarme. Gracias. Gracias. Gracias.